amazona reconoce que sus chosferes están orinando en botellas Buenos días Wikitroker, bueno, hacía un poco rato que no hacíamos ningún episodio reflexivo y muy rápido, como el de hoy el de hoy tenemos un tema súper 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 extraño, como ven en el título los choferes orinan en botellas de plástico y eso nos ha surgido a partir de este anuncio que ven ustedes aquí de que Amazon ha tenido que pedir disculpas y reconocer que sus choferes orinan en botellas de plástico y eso por supuesto a muchos le ha resultado un poco asqueroso raro, pero es una realidad y esa realidad es la que vamos a explicar nosotros aquí brevemente, sin heridas y sensibilidades pero vamos a hablar de las cosas como son y sí, efectivamente, no solamente los choferes de camión de Amazon la mayoría de todos los choferes que estamos en esta industria tenemos que orinar en botellas de plástico ¿por qué razón? es simple un gran porciento de personas que trabajan en otro tipo de oficios que no sean de camiones tienen ganas de orinar simplemente se levantan de su bureau o de su factoría o de lo que estén haciendo y tienen un baño en menos de ¿cuánto? 100 metros nada 3, 4 minutos caminando ya están en el baño sobre todo a la hora de orinar nosotros no podemos hacer eso nosotros no podemos hacer eso imagínense que nosotros andamos imagínense no sepan ustedes que nosotros andamos en un camión con 53 pies de un trail de atrás en la mayoría de los casos en carreteras en el tráfico donde nos pasamos 11 horas 11 horas mínimo sentado manejando 11 horas en tráfico en todas las cosas que tienen que ver con la carretera la mayoría de la gente que salen a trabajar simplemente lo que hacen es usar su transporte su auto mínimo entre una hora por la mañana una hora por la tarde y ya quiere decir puede resultar un poco alarmante ¿no? de por qué nosotros tenemos que tenemos la necesidad de orinar en pomos plásticos pero es que no hay otra forma no hay otra forma de que es asqueroso si es asqueroso de que es por veces antihigiénico es por veces muy antihigiénico de que es una realidad es una realidad de que nosotros a veces muchos de los choferes ¿no? una gran parte lo que hacemos es regar todo nuestra orina pues no importa donde que pasemos ¿no? es también una realidad y eso no es de las cosas que nosotros estamos analizando ahora eso es asqueroso y estamos completamente en contra de esas actitudes de esos choferes que realmente son asquerosos ¿no? pero la realidad es esa pues muchas veces muchas veces es muy común muy común es la realidad disculpen que vuelvo otra vez que insisto tanto en la palabra pero es realidad no se puede hacer otra cosa que nosotros tengamos que hacer muchas de nuestras necesidades en nuestros camiones y el orine es la más común entre todas ellas no sé le puedo decir de que pomitos como estos lo van a ver ustedes desperdiciados por ahí a quien le sirva ¿no? yo en lo particular ¿no? discúlpenme mi golpe si sería orinar aquí es un pomito esto es bien difícil ¿no? yo trato de buscar uno con un pomito más grande ¿no? no es cuestión de nada es cuestión de comodidad quizá esta parte tenga que contarla porque no tiene nada que ver una cosa con otra conozco muchos amigos míos camioneros que están viendo este video que con un pomito esto les sirve ¿no? pero bueno cada cual con sus dimensiones yo no estoy aquí para cuestionar eso ¿me entienden? a mí no me sirve pero ese no es el tema de este video el tema de este video es explicar algunos de los puntos del por qué tenemos que llegar a esos extremos antihigiénicos uno es que lo habíamos dicho anteriormente de que tenemos que parar un camión 53 pedatras quiere decir buscar un lugar seguro para poder parquear porque lo otro es no es que podemos parquear un momentico alrededor en el short al lado de la carretera y orinar ahí mismo eso sería ideal cuando se puede se pudiera hacer pero cuando tú tienes una autopista bien transitada sabemos cuán peligroso es sobre todo de que cuando a ti te ven parqueado nuestros mismos colegas de nosotros por cuestiones de precaución aparte que es reglamentario también tienen que dejar lo que es el famoso corredor de seguridad y tienen que tomar una senda entonces imagínense que una simple necesidad física todo lo que implica y puede provocar el siguiente quiere decir a la hora de orinar hay que buscar un lugar que sea seguritario tanto para nosotros como chofer como para los otros colegas que están en la carretera incluso ustedes que la mayoría quizás que manejen autos ligeros quiere decir encontramos ese lugar hagan esa idea hay un restaria son de estos pequeños espacios que hay para parquear camiones parqueamos seguritarios fuera de la autopista parqueamos llegamos nos bajamos del camión eso no sucede en 3 o 4 minutos piensen ustedes que tiempo ustedes se demoran entre tengo deseo de orinar y encontré el baño no creo que nadie se pase 10 minutos pensando tengo deseo de orinar voy a encontrar el baño 10 minutos para nosotros es el tiempo mínimo que tenemos nosotros para salir de la autopista parquear buscar el baño para poder orinar a eso suma largo con todo esto del coronavirus y esta tendencia de que la mayoría de los baños están cerrados la mayoría de los baños en la carretera están cerrados por cuestiones de esto de propagación de epidemia etc etc quiere decir que puedes llegar haber parqueado haber vencido esa etapa parqueaste te bajaste del camión fuiste al baño y te encontraste el baño cerrado eso pasa bien 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 como que pasa esas son las realidades nuestras día a día el otro son los truestos pero el problema es que los truestos no están todos al bol de la carretera para encontrar nosotros un truestos tenemos que también bajarnos en la carretera parquear depende de la zona encontrar un truestos en una zona como el Norris en la parte de Nueva York es bien difícil pensando que uno quiere hacer las cosas higiénicamente bien y correcta por tanto señores es triste pero la realidad es si orinamos no solamente los de Amazon la mayoría de los camioneros orinamos en vomitos de agua o en pomos de agua por necesidad no es porque querramos es por necesidad y antes de divulgar y reírse de esto piensen un poco también quizás en el trabajo nuestro que no es como el de la oficina que está sentado entonces tristemente hay que crear otros mecanismos un poco más lo más higiénico posible pero tenemos que crear nuestros primeros mecanismos como se han creado por tanto ahora es cuando vienen entonces los consejos técnicos para ser tener una higiene responsable y seguir orinando dentro de los camiones regla número uno toallitas húmedas estas toallitas que no están patrocinadas por este que no nos han patrocinado este episodio es la mejor ayuda que tiene un camionero si toallitas húmedas las que se usan para los bebenos estas toallitas que traen una buena cantidad no sé cuántas pero son suficientes por aquí dice que tienen 64 wipe con 64 hemos garantizado alrededor de 32 orinadas higiénicas quiere decir usted hace su necesidad de wipe y repito como quiera a quien le sirve un poquito como este que lo haga hay otros que no se los voy a enseñar porque en estos momentos tengo la muestra experimental de lo que hacemos y hemos explicado en este video por eso es un poco de sanar no tengo que estar enseñando mi peace a todo el mundo entonces haces tu tu orina normal eso no hay que explicarlo todo el mundo de una forma o de otra orina sabe como hacerlo es chiquitico antes de hablar ya todo el mundo orinaba y simplemente con estas toallitas húmedas usted se seca bien sus manos la echa en su cesto de basura que siempre lo tenemos aquí guardado y guarda su pomito con su vamos a llamarlo así con su muestra de laboratorio en grandes cantidades lo guarda no tienes por qué botarlo tampoco abrir la ventanilla y botarlo en cualquier lado yo en lo particular tengo mi pomito un poco grande soy una persona que sin duda tengo los riñones súper bien porque orino que soy un soy un orino demasiado para mi gusto yo lo que simplemente escojo el pomo y todos los días cuando me puedo bañar otra cosa cuando me puedo bañar porque no en todos los lugares podemos encontrar baños disponibles para nosotros es otra de las realidades pero en otro episodio nos detendremos en eso y baja con mi pomito lleno de mi muestra solamente es mía yo y ella tenemos una relación es parte de mi cuerpo me la llevo en mi maletín para mi ducha la echo en el servicio sanitario y cojo mi pomito y lo lavo lo frío bien porque cuando sabemos teniendo una muestra tan clínica de más de de 12 horas sobre todo los calores y cosas así cuando abrimos eso es no hay que explicarlo para que voy a explicarlo si ustedes saben que cosa es andar con orines o mea o piso o como le llamen así que esa parte no nos vamos a detener disculpen por un video tan asqueroso como este pero es solamente para entender y que colaboremos un poco en el sentido de entender cómo funciona este esta empresa sobre todo nosotros que somos el último en la pirámide somos los que realmente pasamos más trabajo para lograr que tú si tú que me estás viendo tengas tus productos en el mercado entonces cuando tú ves un producto en el mercado y que no te falte piensa que muchos de esos productos están en el mercado es gracias a un chofer que ha tenido que orinar en su camión en una botella plástica reclamen también el que nos crean mejores condiciones en las carreteras y todos vamos a estar más felices así que nada esto es Wikitroquet los invitamos a que se suscriban al canal los invitamos a que nos dejen sus comentarios y discúlpenme este video un poco crudo pero es la realidad Wikitroquet un espacio para aprender que no cosa różıyorum y del los que no ya que no me Gracias.